Mujer El burro No, 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 no. Tic, 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 tic... ¡Tic, tic, tic! Una patada, un tono mecánico. Y no se lo ocurre, no se lo va a traer, no se lo va a ir. Y salta con un tono mecánico, ¿viste? Así. Es así tocarlo con el pie. Acáclate. Así es que debemos que le busque un culo. ¿Me quiero bañar? Ah, pero voy a ir conmigo. ¿Por qué no me voy a bañar? ¿Por qué no me voy a bañar? ¿Por qué no te puedes bañar? No, ¿de qué es bañar? Sí, porque la noche me voy a bañar, no me voy a bañar. Me voy a ir una... Hola. ¿Por qué no me voy a bañar? Me tengo heteada. ¿Qué?